Bueno, la verdad que muy contentos, muy contentos de estar esta noche, bueno... Bajá un poquito, TELAM. TELAM, bajá un poquito, se están diciendo. En esta 12 reunión, 12 ABA, para decirlo más correctamente, reunión del Consejo del Salario Mínimo Vita Limoglio. Ustedes saben que es un instituto establecido en la Constitución Nacional, en el famoso artículo 14 bis, pero que no se cumplía. Como tantas cosas que no se cumplían en nuestro país. Y a partir del año 2003, en todos los años, este Consejo que representa a los empresarios, a los trabajadores, se ha reunido y siempre, absolutamente siempre... ¿Quién está al lado mío? Se ha llegado, no sé quién está al lado de Cuyo, pero están matando. En estos 12 años han logrado siempre llegar a un acuerdo sin necesidad de que el Estado, cuando no se ponían de acuerdo, tuviera que laudar. O sea que no solamente es importante que se hayan reunido durante 12 años, porque podría haberse reunido durante 12 años y se hubiera reunido las piñas siempre. Bueno, no, no solamente no se terminó nunca las piñas, sino que nunca estuvo a laudar el Estado, siempre hubo acuerdo. Y a partir de hace unos años, inclusive, el acuerdo fue por unanimidad. Porque en los primeros años, me acuerdo, que tuvimos a la CTA... ¿Dónde están los compañeros de la CTA? Teneme, chiqui. Bueno, votaban en contra. Y la verdad que, bueno, creo que la comprensión llegó a todos los sectores de que realmente estábamos ante un proyecto y un gobierno que hacía de lo nacional, de lo popular, de lo democrático y de la inclusión social, sus grandes banderas. Y no solamente no laudamos, sino que llegamos a acuerdos por unanimidad cuando hay, en este caso, representadas dos centrales de trabajadores, como es la Confederación General de Trabajo y la CTA. Así que realmente estamos muy contentos. El aumento ha sido del 28.5, lo cual eleva desde estos 12 años del salario viejo de 200 pesos que ganaban los argentinos, 200 pesos los que lo ganaban, porque había un 25% de desocupación, a 6.060 pesos. Un aumento de 2.930% en estos 12 años. Casi 30 veces de aumento del salario. Mídanlo con lo que lo midan, defláctenlo con el índice que mejor les parezca y realmente no hay un ejemplo similar en el mundo. En términos comparados también en dólares, con todos los salarios de la región, es muy alta la diferencia que tiene nuestro país. Y también este mercado interno ha servido para sostener el proceso de inclusión social, el consumo, además de las políticas públicas, fundamentalmente en etapas de crisis. Como señalaba el Ministro, hace 7 años que el mundo está en crisis. Desde el 2008 no se ha podido superar. Ha habido altas y bajas, pero nunca más se tuvo el nivel de crecimiento que se venía teniendo en los años anteriores. Y en algunos casos ha terminado implosionando, como estamos viendo hoy en la Unión Europea, con los hermanos griegos destruidos. Hoy estaba leyendo, bueno, que se están rematando las islas, que la compra de magnates, famosos, millonarios, pedazos de territorio por la situación que se está viviendo. Y también un mundo complejo porque nuestros principales socios comerciales, algunos han dejado de crecer y otros han dejado de crecer a dos dígitos, como venían haciéndolo, que están creciendo a un dígito. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos, a redoblar acuerdos. Hemos hablado mucho del tema de las economías regionales y la necesidad de comprender que esas economías regionales estructuralmente no son iguales, que algunas crisis son muy coyunturales, como por ejemplo la del arroz. Nadie va a pensar que el arroz va a estar en crisis permanente porque es precisamente uno de los insumos alimentarios más importantes del mundo, sobre todo de la población, de la mayor parte del mundo. No hablo ya de China o del Asia, sino simplemente aquí en nuestra propia región. En Brasil, en Perú, en Venezuela es un insumo más importante que el trigo, por ejemplo. Entonces creo que, como hablábamos con el representante de la COPAL, con Funes de Rioja, que habló en nombre de la representación, es necesario que en esas economías regionales nos sentemos economía por economía porque ninguna es igual a la otra. Pero además, dentro de cada economía regional tampoco es igual el tamaño de los productores. No es lo mismo un productor de 200, 300 toneladas de cualquier producto que un gran concentrador que es un gran, en muchos casos, multinacionales o grandes industrializadoras que compran toda la producción. Por eso es importante también seguir con el proceso de reindustrialización, porque en tanto y en cuanto ese proceso se profundice, se puedan entramar más los eslabones, porque tenemos un problema en el tema de sustitución de importaciones que quedan eslabones desintegrados. Hay que unir todos los eslabones para que finalmente sea una integración vertical y el valor agregado se produzca en su mayor parte aquí dentro de nuestro país, más allá de la interdependencia que sabemos que tenemos en todo el mundo. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando mucho y lo vamos a seguir haciendo. En estos 12 años nos han pronosticado calamidades, crisis, que todo iba a estallar por el aire y aquí estamos, en un mundo que sí está en una crisis profunda, Argentina de pie, y hoy celebrando una vez más una reunión del Consejo de Salario Minimo Vital y Móvil y elevando ese salario a 6.060. Presidenta, ¿habrá consejo del salario el año que viene? Sí, por supuesto, porque eso depende fundamentalmente de los trabajadores y los empresas, no tengo ninguna duda de que va a haber consejo del salario. Yo decía recién cuando hablaba, la Argentina además ya son 12 años de este proyecto, son 12 años, ya nadie puede decir, no, bueno, estuvieron un mes, dos meses, tres meses, no se podía hacer, no había crisis, no, no, lo hicimos con viento de cola, lo hicimos con viento en contra, entonces quiere decir que se puede hacer, porque una de las cosas más importantes que se ha logrado, además de mejorar el poder adquisitivo, de la inclusión, ha sido derribar mitos, ha sido derribar mitos de que era incompatible el aumento del salario con sustentar que si no generaba un proceso inflacionario indetenible, el mito de que la flexibilización laboral genera más puestos de trabajo, esto no es cierto, o sea, muchos mitos se han derrumbado porque además de los salarios, han mejorado sustancialmente todas las condiciones en los convenios colectivos. Yo recordaba recién que este gobierno logró por primera vez en la historia que el personal de las casas de familia tenga un convenio colectivo de trabajo, que fue una de las grandes frustraciones de Eva, Eva Perón no pudo lograr precisamente esta ley y nosotros lo logramos, estaba mirando una revista que recuerda a las mujeres peronistas y hay una foto muy vieja de una trabajadora que está luchando allá por los años 40, 50, con un cartel casi escrito a mano para que se sancione el proyecto de ley. Nosotros conseguimos que se sancionara ese proyecto de ley y realmente estamos muy pero muy orgullosos, como logramos también que se restableciera el estatuto del peón rural, como también hemos logrado disminuir el trabajo en negro no registrado, todavía tenemos un inicio que nos avergüenza y tenemos que seguir bajándolo y también depende de esto mucho la capacitación de los trabajadores, la ayuda de los trabajadores y los propios empresarios. Así que bueno, nadie puede decir nunca que la tarea ha sido totalmente cumplida, hay que diga, eso es un necio, siempre hay más y mejor por hacer. Cristina, la tratan de dicta blanda, ¿qué tiene para decir? No sé quién. Mirta Legrán dijo que usted era dictadora. Ah, no, no veo, pero no veo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.